La guerra de Ucrania Luego de la invasión rusa a territorio ucraniano Y que ha desatado una cantidad enorme de muertes, de lesiones, de pérdidas materiales En fin, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania Ofreció este fin de semana para recordar este aniversario Este doble aniversario, segundo aniversario Recordó que son 31 mil soldados ucranianos los que han muerto a lo largo de dos años Que ha durado esta guerra desde el comienzo de esta invasión militar Porque no es una guerra, no hay todavía una declaración como tal Hazme el favor del sentido de las palabras Vamos a escuchar, Fausto, permítenos lo que dijo Zelensky primero Al recordar este segundo aniversario Muy bien El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró este domingo Que son 31 mil los soldados ucranianos muertos Desde el comienzo de la invasión militar rusa a gran escala hace dos años Siendo esta la primera vez que el banco ucraniano da una cifra concreta De fallecidos en sus propias filas durante la guerra 31 mil ucranianos militares han muerto en esta guerra Esto fue lo que dijo Zelensky en una rueda de prensa celebrada en Kiev Con motivo del segundo aniversario del comienzo del conflicto El mandatario ucraniano explicó que esta cifra no incluye a militares heridos ni desaparecidos Es mucha gente para nosotros Destacó y rechazó las estimaciones que sitúan el número de ucranianos muertos en hasta 300 mil Fausto, bienvenido Es una guerra olvidada Es una guerra olvidada Es una guerra que quiere imponer el presidente ruso al siglo XXI del siglo XX Es decir, regresar al siglo XX para recuperar parte de lo que era de la Unión Soviética Y sobre todo, creo yo, Pepe, lo más importante aquí es una guerra contra Occidente, contra Estados Unidos Y contra el derecho internacional Que eso es lo fundamental Es una guerra que se olvida en muchos países Como tú lo mencionas, la guerra olvidada Incluyendo México, por supuesto Estamos muy lejos Pero en realidad está muy lejos de que tenga una solución este conflicto Es una solución que involucra a todos los países europeos Acabo de regresar precisamente esta madrugada de Estocolmo en Suecia Pepe, hoy entra, bueno, más bien hoy Hungría le abre el paso a Suecia para que ingrese a la OTAN Platicando con gente en la calle, taxistas allá en Estocolmo Es, tenemos miedo Tenemos miedo de que Putin también se venga contra nosotros Contra Polonia, contra Lituania, contra Estonia Y preferimos estar bajo el escudo de la OTAN Sobre ese punto, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, hizo señalamientos justamente Acerca del peligro que puede representar esta guerra que puede expandirse y amenazar al resto de la humanidad Vamos a poner parte de lo que dijo Macron este fin de semana Quien estuvo justamente dando su opinión fue Emmanuel Macron Estamos hablando del mandatario francés Quien sigue con su postura de apoyar a Ucrania, a Kiev Es por eso que el mandatario advirtió a su par ruso Vladimir Putin Que no hay que contar con el cansancio europeo en la guerra contra Ucrania Y que su apoyo a Kiev no flanqueará De esta manera dijo, dos años de guerra, maltrechos y magullados, pero en pie Ucrania está luchando por sí misma, por sus ideales, por nuestra Europa Nuestro compromiso a su lado no flaqueará Esto lo escribió Macron en un mensaje publicado por el ICEO en la red social X Con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa Insistió en que justamente Rusia del presidente Putin no debe contar con el cansancio de los europeos Y el resultado de esta guerra será decisivo para los intereses, los valores y la seguridad europea También dijo que Francia está y seguirá al lado de Ucrania y del pueblo ucraniano Además también el mandatario francés recordó que desde el primer día en particular Bajo la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea Hasta finales de junio del año 2022 El bloque justamente acogió a más de 7,6 millones de refugiados ucranianos Y adoptado sanciones y medidas de apoyo civil y militar a Ucrania Es evidente, Fausto Pretellín, es evidente la alerta, la alarma que se desata Lo que dices tú de que le dan la entrada a Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte Que es el Pacto Militar de Occidente Exactamente, y algo más Pepe, hace unas horas, 5 o 6 horas quizás Macron subió de tono y dijo No nos extrañemos que Europa envíe militares a Ucrania Es decir, ya es un paso adelante en el sentido de que Bueno, todo lo que ocurría al inicio de esta invasión En donde la OTAN se cuidaba, en donde los europeos decían No podemos intervenir Pudiera ver el escenario, existir el escenario De que intervengan militares europeos en Ucrania A favor de Ucrania, en contra de Rusia Lo cual basa mucho, vamos, tú te acordarás Al inicio de este conflicto, de esta guerra Alemania decía, vamos a apoyar a Ucrania con cascos Y ahora da un vuelco total Es decir, Alemania va a invertir cualquier cantidad de dinero Para mejorar sus condiciones de defensa Va a apoyar, evidentemente, a Ucrania a largo plazo Y las condiciones están cambiando claramente día a día ¿No se les están acabando las municiones a los ucranianos? Sí, se les están acabando Me refiero a que económicamente también Sí, por supuesto, sí se les están acabando Y creo que lo más importante aquí, Pepe, es que en otoño pasado Hubo un fracaso de Ucrania en tratar de recuperar parte de lo perdido Desde el inicio de la guerra Hay que recordar que hay un 18% de territorio ucraniano Ya en poder de Rusia Fracasó este tan anunciado programa de recuperación de territorio ucraniano Y viene una época de enormes decepciones Y hoy lo que vemos es, prácticamente, Ucrania está metida en el Congreso en Estados Unidos Pidiendo los 60 mil millones de dólares en ayuda ¿Por qué? En noviembre vienen las elecciones en Estados Unidos Y la gran pregunta que se hace hoy Zelensky ante CNN fue ¿Por qué razón Donald Trump es una especie como de aliado de Putin? No lo entiendo Eso lo dijo Zelensky hace unas horas Y esto habla precisamente de la urgencia que tiene ya Zelensky para obtener esa ayuda Europa dio 50 mil millones de euros Pero ha dado prácticamente la mitad Es decir, tiene dificultades también para darle armas Armamento, municiones Se le está acabando Y si tú te fijas Lo que digamos que hubo el año pasado 2023 Rusia reclutó a 500 mil personajes Para incluirlos en el ejército En enero de este año 50 mil personas Es decir, Rusia está recuperando Las sanciones no están funcionando Hoy crece a mayor ritmo Rusia que Alemania Hoy Rusia vende más petróleo al exterior Que lo que vendía antes de que empezara la guerra Es decir, económicamente Rusia está creciendo Sí, con la industria militar como un motor Pero no vemos que haya minado en su paso a Putin Estas sanciones que le impuso Estados Unidos y Europa Terrible, terrible es una guerra que no puede olvidarse efectivamente Aunque no ocupe ya las primeras planas Como en su momento ocurrió hace dos años Es una guerra que quedó rebasada por el conflicto en Medio Oriente Entre Israel y Hamas ¿Tú compararías ambos conflictos? ¿Cuál tiene mayor trascendencia a largo y mediano plazo? Bueno, yo creo que tiene más trascendencia Lo que está pasando en Ucrania Porque como te dije Creo que ahí no solamente es Ucrania contra Rusia Es Ucrania frente a Europa Perdón, es Rusia contra Europa Rusia contra Estados Unidos Es tratar de regresar al siglo XX Y en el caso de Israel La Franja de Gaza es una crisis humanitaria muy dura Que están viviendo los palestinos dentro de la Franja de Gaza Lo que está ocurriendo en la frontera con Egipto Pues es lamentable Obviamente es censurable lo que ocurrió el 7 de octubre Este ataque terrorista de los... 200 muertos Sí, no, eso no tiene defensa Los 200 y tantos rehenes De los cuales 130 y tantos siguen en poder de jamás Sí Ahora, estos dos eventos se vinculan mucho Con el poder en los próximos décadas El poder, ¿quién va a mandar? Es decir, por una parte Estados Unidos está perdiendo poder Está viendo cómo de alguna forma Irán, por supuesto, por detrás Pero también la India, China, Rusia, Corea del Norte Pudieran estar formando ya un grupo compacto Que le quieren quitar el liderazgo de Estados Unidos Fausto, muchas gracias Como siempre eres bienvenido Gracias, Pepe Buenas noches Qué bueno que pasaste por aquí en escala De regreso de tu viaje por Suecia Sí, me da mucho gusto ¿Qué viste por allá? Mira, vi... Es que vienen los reyes de Suecia a México El próximo 10, 11 y 12 de marzo O sea, en dos semanas vienen Uno diría ¿Cuál es la conversación que van a tener con el presidente? Allá apuestan por las tecnologías limpias Evidentemente por acá Se apuesta por las refinerías Es un país que tiene miedo a Rusia Es un país que está... Es un país líder en innovación En tecnología Es un país moderno Un país que está en contacto con la naturaleza Cuida mucho la naturaleza, lo suyo Automóviles Eléctricos Yo creo que es un país al que hay que voltear a ver Porque podemos aprender mucho Mucho de todo lo que ha hecho Suecia en las últimas décadas ¿Y tú crees que haya atención e interés de parte de México En voltear para allá y... Pues no En tiempos revueltos electorales Sí, mira, vienen en un momento difícil en México Tuve la oportunidad de saludar a los reyes La reina hablaba un poco Bueno, que recordaba Que en algún momento Pues no sé si estuvo en Taxco En Guerrero Comprando plata o algo Y hoy no le dije nada De lo que está actualmente pasando En Taxco en esta actualidad Pero a donde yo me refiero Es que son dos mundos distintos Dos planetas distintos Pero no dejan de preocuparse Por la situación política, geopolítica Que tienen como vecino en el Báltico A Rusia Pero bueno, vienen Habrá que ver los empresarios aquí en México Qué van a ocurrir Qué va a pasar Pero es una oportunidad importante Gracias Fausto, como siempre Gracias a ti Bienvenido Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En Radioformula.mx